¿Cuánto podría costarte la próxima PlayStation 5 o Xbox Series X cuando no esté tan escasa? En 10 lo hemos investigado y te lo contaremos en este video. Tener una consola de nueva generación es algo que muchos deseamos en este momento y es que ni Sony ni Microsoft presagiaron lo corto que se quedarían al sacar a la venta su PlayStation 5 y Xbox Series X a nivel mundial. Muchos gamers aún hacen filas virtuales para intentar acaparar alguna de las consolas en las tiendas estadounidenses como Best Buy, Walmart o Target. Pero son muy pocos los que logran hacerse de alguna de ellas ya sea para jugarlas o para destruirlas. Luego de ver esas imágenes dolorosas, algunas empresas ya han obtenido un lote de consolas que las venden en el mercado o a precios muy altos y hasta estratosféricos. A pesar que las consolas más potentes rondan los 500 dólares o aproximadamente 13.000 empiras, algunos revendedores en eBay o Amazon están aprovechando su escasez y las están vendiendo casi al triple de ese precio, es decir, unos 1.300 o 1.500 dólares. Por lo que según la compra ellos, más envío pueden oscilar entre los 25 o hasta 40.000 empiras y ya puestas en alguna tienda en Honduras pueden tener un costo de casi 2.000 dólares o es decir, 50.000 empiritas. Una verdadera locura. Pero en 10 Gamer hemos investigado sobre cuál podría ser el precio de estas consolas cuando se normalice su existencia, lo cual podría ocurrir entre marzo y abril del 2021 y si eres paciente, te dará tiempo de ahorrar un poco más y evitar gastar dinero de más e invertir en juegos, un control extra o las membresías como Game Pass, Uplay y A-Access o lo que desees adquirir en la Play Store. Pues bien, te contamos. Según miembros de algunas tiendas especializadas en videojuegos, la consola de Xbox Series X y PlayStation 5 podrías adquirirla a un precio de entre 650 a 700 dólares en su versión básica de solamente la consola, un control y sus cables. Pero si incluyes algún juego o una versión especial, esto podría elevarse hasta los casi 800 dólares, un precio bastante alto pero muy bajo en comparación a lo que se vende en los primeros meses del 2021. Pero si buscas la versión más barata de la nueva Xbox y la PlayStation, podrías llegar a obtenerla por el precio de 500 a 600 dólares, es decir, entre 12.500 y 14.000 lempiras. Estos precios son muy similares a los que se venderán en otras regiones como México, Centroamérica y Sudamérica, variando entre todas ellas los impuestos que se deben pagar por adquirir una de estas consolas de entretenimiento. ¡Suscríbete al canal!